Me estoy muriendo y tú como si nada ¿Cómo si al verme te alegraras de mi suerte? ¿Qué mal te hice que no supiste perdonarme? ¿Qué mal te hice que me pagas por la muerte? Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Tú me engañabas con tu labia traicionera La apuñalada que me diste fue trapera Esa se salva quien no tiene corazón ¿Qué mala forma de pegarle a un corazón? Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Me engañabas con tu labia traicionera La apuñalada que me diste fue trapera Esa se salva quien no tiene corazón ¿Qué mala forma de pegarle a un corazón?